Son 35 rutas las que dejarán de funcionar en las 7 comunas brindando el servicio de gratuidad en Barranca Bermeja a los estudiantes de transporte escolar. De igual manera en los corregimientos de La Fortuna, El Llanito, Meseta de San Rafael y El Centro. La razón, el convenio que se había establecido el pasado 5 de marzo con la empresa Cocho Férez para prestar este servicio se culminó. El día de hoy tenemos una novedad para la comunidad educativa y es que hasta el día de ayer se nos agotaron los recursos que tenemos para el proyecto de subsidio de transporte escolar. Eso significa que en la medida en que nos asignen más recursos vamos a retomar nuevamente el transporte. Aquí le queremos decir a los padres de familia que por favor nos ayuden a que sus hijos lleguen a su colegio respectivo. En su momento, el convenio fue establecido por 2.853 millones de pesos, de los cuales la Alcaldía aportó 1.997 millones. En este, se contemplaron 27 días de calendario escolar para garantizar la prestación de este servicio, días que tal parece ya se cumplieron. También es importante decir que estamos esperanzados en que el plan de desarrollo de Barranca Bermeja se apruebe lo más pronto posible, porque tendríamos nuevas metas, nuevos proyectos y asignación de nuevos techos presupuestales para la Secretaría de Educación. En la medida en que a nosotros nos vayan dando los recursos, podremos ir actualizando estos proyectos e ir dando y prestando el servicio. Claramente sin dinero este convenio no puede continuar en la ciudad. La Secretaría siempre estará a la espera de recursos, no solamente para el transporte escolar, para la vigilancia, para el aseo, para el PAE. Y entonces, por eso esperamos que muy pronto tengamos este plan de desarrollo para poder seguir prestando el servicio. Según lo dicho por la Secretaría de Educación, la solución sería la aprobación del plan de desarrollo para lograr restablecer recursos y convenios para continuar con la prestación de este servicio.